Bueno, pues hoy te traigo mis mejores recomendaciones para regalar, por ejemplo, estas navidades. Todo lo que veremos aquí son productos que he regalado o que recomiendo a mis amigos y familiares y nada de esto está sponsorizado por nadie. Empezaremos por lo más asequible y luego iremos subiendo a lo más caro. Empezamos. La primera categoría va de 0 a 20 euros y empezaremos por un par de cosas muy asequibles, lo típico de para un amigo invisible, que te sirven. Y el primer caso de ellos es algo que nos ha facilitado muchísimo la vida, que es tener una pizarra en la cocina, en la nevera, en nuestro caso. Y es esta de aquí que es magnética. Súper práctica para tener un pequeño calendario donde te puedes apuntar algún highlight o algún recado que tienes que hacer. Y en este caso también tenemos una sección de notas donde ponemos alguna cosa que comprar o acordarnos. Es algo que es como muy fácil y muy intuitivo para nosotros ir a la nevera y apuntar algo para que nos acordemos Judith y yo. Este en este caso creo que es de Timu o de Shein o así. Os dejaré abajo los enlaces y también alguno de Amazon que es como súper accesible para todos. Así que también ves abajo y ves revisando los links. Pero la primera recomendación es una pizarra magnética para tu casa. En segundo lugar, ya tenemos uno de mis grandes favoritos. Y es que a mí no me gusta pasar frío, pero tampoco me gusta tener que ir muy abrigado. Y he encontrado que la mejor solución es tapar las entradas de aire. Es decir, que no te entre el frío aquí por las mangas, entonces te puedes poner unos guantes. O que no te entre el frío por el cuello, entonces te puedes poner una bufanda o un buff. Esto es el segundo elemento. Hay buffs en Decathlon como por 3 euros que son increíbles. Ya sea para llevar en el bolsillo y cuando tienes frío te lo pones, para ir en moto, para salir a hacer deporte. Creo que es algo que te ayuda a estar calentito. Te protege el cuello y la garganta, que muchas veces es donde primero ya te sientes malo. Y creo que es esto, ¿eh? Por 3 euros es un regalo súper práctico que a lo mejor no hace mucha ilusión, pero luego cuando lo vas utilizando y dices ¡Buah! ¡Qué bien que tengo mi buff! Es un muy buen regalo. Te quería recomendar también un libro de uno de mis escritores favoritos. Si te gustan los thrillers, las aventuras o los asesinatos, los libros de Miquel Santiago son increíbles. Me gusta un montón. Y este en concreto, El mentiroso, es el primer libro de una triología que tiene que me fascinó. De hecho, este fue mi primer contracto con Miquel y de ahí un poco salió como mi admiración por él. Esto es una historia que pasa en el País Vasco, que es un sitio increíble en cuanto a paisajes, en cuanto a comida también. Se come muy bien. Y básicamente en este libro, pues el protagonista se despierta en una fábrica abandonada con un cadáver y una piedra con sangre y no sabe qué ha pasado, no se acuerda de nada. Intenta cómo reconstruir los hechos y le van pasando cosas. Es súper interesante. Y de hecho, la triología sigue tirando un poco por ese hilo. Y ya te digo, un buen libro de Miquel Santiago, esta versión de bolsillo cuesta como 10 o 12 euros en Amazon. Te dejaré el link abajo. Y me gusta mucho. Creo que es una muy buena recomendación introducir a alguien al mundo de Miquel Santiago. Siguiendo en esta categoría, hay productos que yo no regalo mucho, pero me gusta que me regalen. Y es, por ejemplo, productos de skincare. Es algo que me da rabia gastarme el dinero a mí, pero si alguien me lo regala, luego estoy como agradecido. De decir, mira, tengo esta crema hidratante, por ejemplo, es de la marca Cera B, que la utilizo todas las noches. Y he notado una mejora en mi piel de la cara justo cuando he empezado a utilizar esto. En este caso, esto cuesta como esto, 10-15 euros. Y siempre a mi madre, concretamente, le pido para navidades a ver si me puede regalar otra de estas cremas de Cera B. Y para cerrar esta categoría, rozando el límite de los 20 euros, tenemos la famosa camiseta del Uniclo. Esta camiseta se ha convertido en mi elemento favorito de vestimenta, probablemente. Es un poco también mi uniforme. Lo llevo en mi día a día. Lo llevo literalmente, creo que en todos los vídeos del canal, salgo vistiendo una de estas. Y me gusta mucho porque es una camiseta de mucha calidad. Claro, cuesta 19 euros. Te puedes imaginar que la calidad es muy buena. Mantiene muy buen el color, casi no hace falta plancharla. Y tiene un punto oversized que creo que me queda muy bien. No va muy ajustada, pero tampoco es muy larga. Bueno, te recomendaría que te la probases, pero la recomiendo a un montón de gente. Todos mis amigos se la han acabado comprando. Si veis vídeos de Javi o de David o de Nikias, todos van con estas camisetas también. Y es algo que siempre pido tener más. Te voy a dejar por aquí algún clip donde hay todos los colores que tengo. Creo que tengo ya 8 camisetas de estas y yo quiero seguir ampliando mi colección. Por 19 euros, a lo mejor tú no te comprarías una camiseta de 19 euros. Pero si te la regalan, dices, ¡buah, qué bien que ya tengo la famosa camiseta del Uniclo! Pasamos a la siguiente categoría, entre 20 y 50 euros. Aquí he encontrado cosas muy guays. Y en primer lugar es algo indispensable para nuestros viajes. Una cámara desechable. Esto cuesta poco más de 20 euros y vuelves al mundo este analógico donde solo tenías como 27 fotos para hacer en este carrete. Entonces te hace ser como muy selectivo en qué momento tomas una foto. Pero tienes esos pequeños recuerdos que luego un día los revelas y dices, ¡oh, qué guay! Cuando fuimos a hacer dos meses de excursión y tomamos esa foto. Judith y yo ya te digo, cada verano nos compramos una e intentamos hacer esos pequeños recuerdos del verano y luego la revelamos y decimos, ¡oh, qué guay! Esta todavía está por acabar. Le quedan creo que 13 fotos todavía. Entonces pues estas navidades seguramente buscaremos esos momentos concretos para hacer la foto. Pero ya te digo, es algo que nosotros como nos olvidamos que existía y luego cuando recuperamos esto dijimos, ¡buah, qué guay! Por 20 euros es un buen regalo. No sé si te he contado en el canal que me gustan mucho las libretas. Y también por 20 y poco euros tenemos las libretas de Leutrum 1917. Creo que se pronuncia así. Son unas libretas increíbles. La calidad de construcción, el tamaño de la página, la calidad del papel. Me gustan mucho para utilizar tanto como de diario de escribir cosas como de bullet journal para organizarte la vida. En concreto esta es la que utilizo en el trabajo para apuntarme pues cada día que voy a hacer, mis to-do list, los puntos cuando estoy en una reunión. Ya ves que, bueno, no se ve muy utilizada, pero lo utilizo mucho. Voy aquí con mi pluma para ir escribiendo y la verdad es que cuando tienes una libreta con la página de puntitos porque esas son las páginas correctas, las de puntitos, es fantástico. Para una persona que le gusten las libretas seguramente sabrá apreciar la calidad de una libreta así. Hemos hablado muy poco de tecnología por ahora, pero no te preocupes. Si estás buscando un ratón bueno, bonito, barato, el Logitech Pebble, este de aquí que tengo, es una muy buena opción. Es muy pequeño, es muy cuqué, además también a la vista, y se ve como muy bien construido y silencioso. Cuando tú clicas hay gente que le molesta como el ruido de los clics, ese no escuchas nada. Va a pilas, lo cual podrías decir, oh, es una mierda. Dura como dos años la batería, nosotros todavía no le hemos cambiado la pila nunca. Me parece una opción Bluetooth muy chula. En concreto en mi caso, con el iPad mini, quiero un ratón mini y esta es una muy buena opción. Y si quieres a alguien que le quieres regalar o necesita un ratón, quieres un presupuesto así relativamente bajo, tienes el ratón Pebble y también hay el teclado que va junto a él. Es la misma línea, estéticamente es súper consistente y hay un montón de colores. Creo que es un muy buen regalo. Y además no te lo he dicho, pero tienen para conectar con tres dispositivos distintos. Así que tú lo puedes emparejar con que el dispositivo uno sea el MacBook y cuando está en número uno trabajas con el MacBook. Y luego puedes decir que el número dos sea el Windows de mi trabajo y con eso pues está conectado y no tienes que ir reemparejándolo siempre. Ya te digo, es una línea que me parece muy cuqui para estudiantes, para gente que no se quiere complicar con el dinero. Logitech Pebble, buena recomendación. Si eres como yo, que constantemente pierde esas cosas, un AirTag de Apple te va a venir muy bien. Esto es un localizador que se habla con todas las redes de iPhones del mundo y cuando está cerca de un iPhone actualiza dónde está, pero no entraremos en tecnicismos. Básicamente eso te ayuda a encontrar las cosas. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto en mis llaves y entonces puedo ver si me las dejo en algún sitio, en qué sitio están, o si están por casa pero no sé dónde, puedo hacer que suene o lo busco con mi iPhone y me enseña dónde está. Es extremadamente práctico. Además, recientemente han hecho que los puedes compartir y un mismo AirTag que se llaman las llaves de Albert lo puede ver tanto Judith como yo. Entonces los dos sabemos dónde están las llaves. En este caso son mis llaves, pero yo tengo cuatro que creo que son uno en mi moto, otro en mi mochila, otro en las llaves, otro lo tiene Judith. He visto gente que lo pone hasta a su perro. Si algún día el perro se perdiese, pues gracias a que lleva un AirTag, podrías ir siguiendo un poco su posición. Y ya te digo, esto cuesta 35 euros uno y si compras un pack de cuatro, te sale todavía más barato la unidad. Lo he regalado a más de una persona y por eso creo que es una buena idea de regalo. Otra herramienta tecnológica muy interesante es esta de aquí, es la Xiaomi Mi Band. Es una pulsera de actividad muy sencilla, pero para alguien que busca funcionalidades básicas, creo que es una muy buena opción. Ya te digo, porque es muy asequible, está en este rango de 30 y pico euros. En este caso, pues te va a avisar de tus notificaciones o si tienes una llamada, te cuenta los pasos, te monitorea el sueño, te da la hora. Cosas muy básicas, que si eres un deportista de élite, esto no te va a servir. Si tú lo que quieres es desde aquí hacer llamadas tochas y responder a muchos mensajes, no te va a servir. Pero alguien que quiere tener ya una pequeña pulsera aquí es muy interesante. Yo la llevo puesta desde hace como, no sé, 5 o 6 años que casi no me la he quitado y para saber un poco cómo me voy moviendo y cómo voy durmiendo es para mí perfecta. Y ya te digo, la he regalado a mucha gente porque creo que es un buen dispositivo de iniciación. Recientemente te hablaba en un vídeo que me gusta llevar siempre mi tremenda navaja. Esto se ha convertido un poco en un imprescindible para mí. Una navaja suiza, de estas como relativamente sencilla, pero claro, una navaja sencilla y hace muchas cosas. Y esto tiene pues desde un cuchillo para abrir paquetes de Amazon como tijeras, abrelatas para descorchar, tiene unas pinzas también. Tiene un montón de cosas, es muy versátil. Lo utilizo cada día, desde apretar una cosa para la cámara, abrir un paquete de Amazon, limpiar algo que se me queda entre las uñas. No sé, es como muy práctico y ya te digo, está en este rango de precio que muchas veces es un presupuesto muy manejable. Te dejaré el link de Amazon en la descripción y si conoces más navajas interesantes también puedes dejarlo en los comentarios porque es un mundillo que me está empezando a gustar un montón. Acabando ya en este rango de precio, tenemos los cargadores tres en uno de la marca Ugreen. Son cargadores que lo pones a la corriente y tienes USB-A y dos USB-C. Con esto no hace falta que tengas pues el típico como ladrón que pones y luego pones muchos cargadores sino que aquí ya tienes tres cables y te salva la vida. Tenemos múltiples de estos en casa nosotros porque tenemos como muchos cargadores ya te puedes imaginar y también es muy práctico porque cuando yo que sé yo voy de viaje de trabajo o nos vamos un fin de semana por ahí con uno de estos pues ya puedes poner aquí a cargar pues tu Apple Watch y tu Mac y tu iPhone y la cámara también si quisieras vas compartiendo un poco pero puedes cargar tres a la vez. A mí me pasa a veces que vas a un hotel y solo hay un enchufe en el baño y dices ¿Cómo lo hago yo para cargar tantas cosas? Pues eso te ayuda un montón. Ya te digo por ese precio es algo que no hace mucha ilusión recibir pero luego cuando lo vas utilizando dices ¡Qué buen elemento! Voy a llevarlo siempre conmigo. Y si eres seguidor del canal ya conocerás la botella de Rhinoshield. ¿Qué decir de esto? Es una botella de agua que yo la tengo en acero inoxidable y mantiene súper bien la temperatura pero también está sin versión térmica que es un poco más asequible y además tiene el MagSafe aquí arriba es decir tiene los imanes que puedes conectar pues cualquier iPhone o cualquier teléfono que tenga una funda con MagSafe y eso te sirve de trípode tanto para ponerlo aquí y ver un vídeo como para grabarte por ejemplo yo utilizo un montón en el gimnasio para grabarme por aquí casi también para hacer como algún timelapse porque no tengo que montar un trípode es solo poner mi botella de agua y además también es mi botella de agua para el día a día ya te digo me gusta mucho va siempre ahí en mi mochila y creo que también es un buen regalo por este precio de casi 50 euros ya una botella de Rhinoshield muy recomendada ya te digo en nada y aquí está como sponsorizado son productos que me gustan pero en Rhinoshield pues tengo un código que si quieres utilizarlo vas a tener como un 15% de descuento en la web por cierto si alguno de estos productos que te está gustando suscríbete al canal que esto siempre ayuda llegamos a la categoría entre 50 y 100 euros y aquí sí que ya he ido a las marcas en las que más confío y la primera de ellas es Peak Design por poco más de 50 euros te puedes comprar el Tech Pouch de Peak Design que en algún otro vídeo ya habrás visto que lo llevo casi siempre conmigo es lo que utilizo básicamente para organizar todo aquello que si no iría tirado en mis bolsillos o en mi mochila por ejemplo la batería externa un adaptador de SDs mis Airpods un billete de 10 euros por si acaso un micrófono el ratón ya te digo lo centralizo aquí porque así está organizado y cuando quiero salir de casa sé que con coger el pouch ya lo tengo todo si no tendría que coger como 12 cosas distintas acordándome de dónde estaban pues si lo centralizo aquí pues puedo salir de casa muy rápido con el pouch y la mochila ya te digo por calidad por lo impermeable que es por lo bonito que es creo que por esos 50 y pico euros es un muy buen regalo hablando de salir de casa me gusta salir con lo menos posible porque si no pierdo las cosas como ya te he dicho y me gusta mucho para eso esta cartera de Apple que se llama la MagSafe Wallet es una cartera que tiene espacio para tres tarjetas y tiene un imán que hace que se pegue al iPhone de manera que pues no la pierdo porque va con mi iPhone y sé que en un bolsillo lo llevo todo también es verdad que si pierdo el iPhone también pierdo la cartera pero esto es otro problema que hoy no hablaremos de él también funciona un poquito como un AirTag este localizador que te decía y es que si es la oficial de Apple el iPhone sabe que está pegada y si se despega el iPhone se va a acordar de dónde se despegó si por ejemplo estoy en el trabajo y por algún motivo se me despegase y luego llego a casa y digo mierda ¿dónde está mi cartera? pues el iPhone me va a decir oye tu cartera se despegó en esta posición del mapa no sé si todavía está ahí pero la última vez que estaba pegada a ti era aquí entonces pues bueno puedo ir al primer sitio donde iré a buscar mi cartera será mi trabajo a ver si todavía sigue ahí ya te digo cuesta dinero y yo por eso no me la compré nunca y me la tuvo que regalar Judith pero luego me encanta que me la haya regalado porque es mi cartera ya la utilizo literalmente cada día cuesta unos 60 y pico euros dependiendo del color y el momento del año en Amazon puedes encontrar un mejor precio yo te dejaré abajo otra vez los enlaces y puedes hacer tú un poco de investigación seguimos hablando de marcas favoritas y de tecnología y si antes te hablaba del Logitech Pebble como ese ratón tan cuco el que yo utilizo luego en mi día a día es el Logitech MX Master yo tengo el 2 pero ahora se vende el 3 que es mejor y es un ratón que es grande es caro pero es una tremenda inversión esto es súper ergonómico te sientes muy cómodo utilizándolo durante horas y tiene más botones que un ratón simple tradicional tiene algún botón para hacer como scroll horizontal también puedes asignar diferentes funciones y decir yo que sé cuando clique aquí siempre tira página atrás y no tengo que irme a buscar la flecha bueno es como muy configurable tiene además también para cargar con cable es decir este no va a pilas y también se puede conectar con 3 dispositivos así que yo tengo puesto uno es mi Mac otro es mi Macbook y otro es mi ordenador del trabajo y con esto solo con un clic puedo cambiar de ordenador a ordenador y es muy práctico se lo he regalado a Judith se lo he regalado a mi padre se lo he regalado a mi hermano se lo recomendé a mi jefa en el trabajo o sea imagínate como de contento estoy y orgulloso de este ratón y ya te digo si quieres tener un buen detalle con alguien o contigo mismo tío un Logitech MX Master 3 no falla y tenemos que hablar también de Uniqlo y es que la parca Blocktech me tiene enamorado esto es una parca es decir no abriga mucho no es un abrigo pero contra el viento y contra el agua es tu mejor aliado no es que sea un impermeable es que es un repelente de agua o sea el agua se desliza por ella es increíble y para ir a la montaña para un día que llueve para ir en la moto es algo en lo que confío mucho porque también se puede como hacer muy pequeña y poner una mochila en el baúl de la moto y ya te digo la utilizo cada otoño y cada primavera se lo he regalado también a mi hermano se lo he regalado a Judith ya estás viendo que es un elemento muy familiar en nuestro caso y ya te digo por los 90 y pico o 80 y pico euros que puede costar hay múltiples colores múltiples hombres y mujer entonces te recomiendo mucho una parca Blocktech de Uniqlo y con esto llegamos ya a la barrera de los 100 euros y para esto yo soy un tío muy tecnológico y ya solo me quedan ideas tecnológicas en primer lugar tenemos aquí un Kindle de Amazon esto es un libro electrónico o sea que sirve para leer y es extremadamente práctico pues por lo que estás viendo ocupa muy poco y aquí dentro llevo centenares de libros para una persona que le guste mucho leer o para una persona que quiera construir el hábito esto es un muy buen dispositivo porque creo que te permite leer en muchas más ocasiones que un libro por ejemplo yo me voy de fin de semana y cuando solo tengo una mochila entre poner un libro que ocupa mucho y un Kindle pues el Kindle me ayuda mucho me voy a la playa y tengo miedo de que el libro se me moje o tener que cargar con el libro pues el Kindle se puede mojar y no ocupa no pesa es una muy buena opción en este caso este es el Paperwhite es el que tengo yo tiene como luz integrada resistente al agua y muchas cosas y cuesta ciento y poco euros el Kindle más básico creo que lo puedes encontrar por menos de 100 euros y también es una muy buena opción pero bueno yo en mi caso tengo el Paperwhite te hablo de el que yo tengo y estoy súper contento todo el mundo que tiene un Kindle mucha gente me dice ojalá me lo hubiera comprado antes hablando de algo un poco más audiovisual o creativo yo durante muchos años he utilizado un trípode de 20 euros pero terminé muy cansado porque los anclajes eran un poco inestables me costaba encontrar bien la posición le daba un golpe y se caía era un poco frustrante y últimamente hemos invertido en trípodes de la marca KIF Concept que tanto Jrit como yo creo que hemos encontrado con el balance perfecto de calidad precio no son los mejores ni más caros trípodes del mercado pero sí que son trípodes como muy robustos donde nos dan mucha seguridad poner la cámara y también mucha versatilidad desde el que es más de viaje como que el que es más tocho llegan a diferentes alturas hasta hay uno que tiene como un acople para poner a hacer tomas verticales que es increíble y si tienes alguien en tu familia que quiere crear contenido o que trabaja en este tipo de cosas de cámaras y micros y luces creo que es una marca hostia me encuentro muy cómodo y me gusta recomendarla entonces si alguien te ha pedido un trípode o quieres un trípode para ti mismo mírate la marca KIF Concept estoy muy contento con ellos siguiendo un poco esta línea creativa estos micros inalámbricos son increíbles son unos micros de solapa que tú te puedes poner aquí bueno literalmente yo tengo otro puesto pero tú te los puedes poner aquí o los puedes utilizar con la mano y luego se hablan con una pieza que puedes conectar pues a tu cámara o a tu iPhone o a tu móvil y esto es fantástico tanto para grabar un vídeo de YouTube nosotros hemos grabado podcast con esto entrevistas en la calle de estas de TikTok van con una caja tipo Airpods lo que hace que se vayan cargando y ya te digo te simplifica muchísimo la vida no tienes que configurar cosas y chequear antes de ponerte a grabar los conectas funcionan y luego tienes una muy buena calidad de audio bueno ahora me estás escuchando a través de uno de ellos si te gusta la calidad pues ya estás viendo un poco cómo va y por unos 200 euros justos depende de dónde y cuándo puedes encontrar unos auriculares de Sony con cancelación de ruido que son increíbles yo les llamo los M4 pero este es el nombre completo que es un poco más largo y la cuestión es que son unos auriculares que se escuchan muy bien son muy cómodos y tienen una cancelación de ruido que la gente a la que yo sigo o al menos escucho cuando hablan de estos temas recomiendan mucho para aviones para trenes porque cancelan muy bien el ruido sobre todo este ruido de fondo muy constante como el motor de un avión y ya te digo es una compra cara normalmente cuestan más de 200 euros y duele un poco esa cantidad pero si los encuentras por esos 199 que yo los he visto en Black Friday por ejemplo o en Media Mark alguna vez creo que es una compra increíble y que a lo mejor te puede doler en ese momento si te lo compras para ti o dudas si regalárselo a alguien pero es un elemento que te dura años que literalmente yo lo utilizo cada día para trabajar para poder concentrarme y se agradece mucho yo lo veo más como una inversión que no como un gasto de hecho en mi caso en concreto yo no tengo esos estos son otros de Sony que también van muy bien y también tienen cancelación de ruido estoy muy contento pero en su momento estos que te estoy recomendando ahora eran más caros entonces esta fue como un poco la opción en ese momento pero los M4 por 200 euros me parecen la opción y superando ya la barrera de los 200 euros estos ya son regalazos pero cuando la gente me pregunta yo no puedo evitar recomendarlo el primero de ellos es un Dyson es uno de estos aspiradores como así como de pistola sin cables sin nada esto es fantástico lo utilizamos probablemente cada día para limpiar un poco casa y es de estas cosas que es muy cara pero te prometo que si se nos rompiera probablemente el día siguiente vamos y compramos otro porque nos hace ser personas más limpias con una casa más ordenada con menos polvo y es muy muy útil por ejemplo estuvimos un Roomba durante un tiempo pero como que no era lo mismo a mí no me costaba estar pendiente como de las puertas y los cables y si estaba limpio esto hace muy fácil que se te ensucie algo en un momento pues pasas el Dyson o tienes 10 minutos para limpiar pues con el Dyson coges y con la pistola es increíble no te tienes que liar a montar el aspirador con el cable y tal ya te digo es caro también hay muchas variantes con diferentes potencias diferentes cabezales si tienes mascotas a lo mejor tendrás otros requerimientos pero si quieres mejorar un poco tu casa o tu calidad de vida creo que un Dyson es una súper buena opción y para terminar quería volver a hablar de una de mis marcas favoritas y volverte a enseñar algo de Peak Design esta es su mochila para el día a día se llama la Everyday Backpack de 20 litros y es una mochila muy cara pero en mi caso por lo menos es una mochila que se adapta muy bien a lo que necesito es de muy buena calidad es muy cómoda tiene muchos bolsillos es muy configurable ya te digo tengo este otro vídeo donde hablo más específicamente de cómo la configuro pero la llevo en mí tanto para ir a la oficina como para irme de excursión un día es como siempre mi elección me la he hecho muy mía y si tienes una persona en su vida que necesita una mochila para el día a día quiere proteger cámaras y material tecnológico quiere algo versátil tío bueno es que no puedo ser objetivo con Peak Design es una marca que me gusta mucho y yo creo que con esta mochila con el pouch que hemos visto con diferentes productos suyos puedes acertar y mucho si me quieres hacer un regalo a mí también pues ya te doy la pista que es una marca que me gusta mucho y ya te digo nada de lo que se ha dicho aquí hoy nadie ha esponsorizado nada si alguien como Peak Design quiere esponsorizar algo pues yo estaría enamorado que eso pasase y si quieres tú recomendar alguna cosa creo que en los comentarios podemos hacer como un mini conversación de que la gente recomiende cosas o si hay algo de aquí que creas que no es un buen regalo porque lo que sea tienes una anécdota pues nos leemos un poco entre todos pero ya te digo creo que lo podemos dejar aquí si no también te recomiendo este vídeo donde por ejemplo te hablo de accesorios que utilizo para mi iPad mini a lo mejor ahí también encuentras alguna cosita tecnológica que te puede gustar y si no te puedes suscribir y nos veremos muy pronto en el siguiente vídeo adegu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!